¿Quieres saber por qué estudiar gestión comunitaria del agua en la Universidad Amauta Iguasí? A través de esta carrera serás capaz de emprender acciones ambientales, técnicas y sociales para la gestión de este recurso. También contribuirás de manera directa en procesos que permitan un uso sustentable del agua para actividades productivas que están presentes en los modos de vida de las nacionalidades y pueblos del Ecuador. Nuestra carrera tiene una duración de cuatro años y la modalidad de estudio es híbrida, lo que significa que recibirás clases virtuales y trabajarás de manera presencial en proyectos en territorio mediante desafíos comunitarios de acuerdo al lugar en el que vives. ¿Qué esperas para obtener tu licenciatura en gestión comunitaria del agua por la Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas Amauta Iguasí? Para más información visita www.uaw.edu.es 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 www.uaw.edu.es